Nos vamos a ir ahora hasta el estado de la Florida, donde varios estudiantes fueron suspendidos temporalmente luego de realizar un video sexual en uno de los baños de una escuela secundaria en Miami-Dade. El material audiovisual tiene asombrados a los padres de familia de la secundaria que pidieron un fuerte castigo para los jóvenes involucrados. Moisés González nos tiene los detalles. Este fin de semana autoridades educativas confirmaron la existencia de un video sexual que habría sido grabado por estudiantes en una escuela secundaria de Miami-Dade dentro del propio plantel. Yo veo bastante seguridad pasar para acá y para allá, pero no sé qué hacen. Y ellos que son jóvenes más todavía, que están a la edad de hacer seductos y esas cosas, que velen más por la escuela y que pongan más seguridad ahí. Porque los niños, estos muchachos, si uno no los guía, ellos hacen lo que quieran ver. La grabación supuestamente fue hecha en uno de los baños de la secundaria South Day Senior High School en Homestead la semana pasada. Por el corte de presupuesto económico del gobierno, ahora hay menos vigilancia en las escuelas. Antes, hace años atrás, habían personas de seguridad en las puertas de los baños. Un representante de las escuelas públicas de Miami dijo en un comunicado que los tres estudiantes que participaron fueron amonestados y suspendidos temporalmente. Esos son cosas personales que no se deben estar tirando videos y cosas así, porque son cosas íntimas. Y viral eso cualquier persona no puede mirar. El video ya fue retirado de internet, pero como nos muestra este estudiante que pidió su anonimato, el archivo sigue circulando en mensajes de texto entre alumnos de la escuela. Creo que como madre tenemos que enseñarle a nuestras hijas o hijos a respetarse ellos mismos y no enseñar sus cosas íntimas, especialmente en social media o en texting, que cualquiera puede coger eso. Hasta ahora el incidente sigue bajo investigación y se desconoce hasta cuándo estos estudiantes puedan regresar a clases. En Miami, Florida, Moisés González, Noticiero, Estrella TV. Gracias a Moisés por este informe.